...de Sudáfrica. No más para aquí. Para completar nuestro acervo cultural, ¿no? Conocer un poquito más. Muy bien. Rapidísimamente, ya nos acabamos 25 minutos de la clase. ¿Ok? De acuerdo. Si no lo ven o lo escuchan, me avisan, por favor. Sorprendente debido a su exuberante naturaleza salvaje, el ambiente multicultural y la coexistencia de elementos tradicionales y modernos hacen de este país todo un descubrimiento. 1. En Sudáfrica existen un total de 11 idiomas reconocidos, convirtiéndose así en el país con más lenguas oficiales del mundo, y la mayoría de ellos son procedentes de tribus. 2. Sudáfrica también es conocida por ser el único país del mundo en tener tres capitales, las cuales son Ciudad del Cabo, Pretoria y Bloomfonte. 3. Entre las distintas playas de Sudáfrica, los amantes de los animales podrán disfrutar sobre todo en la playa de Goulders, que destaca como una de las principales atracciones turísticas del país. Y no es para menos, ya que es el hogar de una colonia de aproximadamente 3.000 adorables pingüinos africanos. 4. Ciudad del Cabo, una de sus tres capitales, estuvo a punto de convertirse en marzo de 2018 en la primera urbe en quedarse sin agua. El día 0 estaba programado para el 18 de marzo y el esfuerzo de todos sus habitantes por ahorrar cada mililitro de agua y las lluvias de junio permitieron superar esta crisis. 5. Desgraciadamente Sudáfrica es el país del mundo con mayor número de personas infectadas por el SIDA, más de 5 millones de personas. 6. Sudáfrica tiene la mayor economía del continente africano y sigue creciendo. 7. Actualmente es el mayor productor de platino del mundo, el quinto de oro y uno de los mayores exportadores de diamantes. 7. Desde el siglo XV se establecieron colonias portuguesas, a las que después le siguieron holandeses y británicos, siendo colonia británica hasta 1961, el año en que Sudáfrica alcanzó la independencia tras llevar a cabo un referéndum. 8. Hoy en día Sudáfrica se quiere para conocer al mundo como la nación del arco iris, debido a su diversidad racial y cultural. 9. Sudáfrica es el país más avanzado de África en cuanto a su política de derechos respecto al colectivo homosexual. Desde 2006, es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. 10. El bobotí es uno de los platos más típicos de la gastronomía de Sudáfrica, es una especie de pastel de carne elaborado con carne picada de cordero y cerdo, aunque en la actualidad se emplea también la carne de vacuno. Muy bien, un país diverso, un país importante, sobre todo para el continente africano, de mucha mezcolanza en raza, de mucha diversidad natural, importante en la producción de vinos también. Ya lo vimos, ¿no? Con algunas, por ejemplo, con el caso de la Pinotash, que, pues, recordemos que es un injerto de entre las variedades Pinotash y Sansón, ¿no? Variedades francesas que se injertaron para... Tengo un micrófono prendido. Ah, de... ¿Quién es? Gracias. Estamos hablando, sí, de la Pinotash, ¿sí? Es como de lo más importante de hablar de la vitivinicultura de este país. En general, hay mucha también información con respecto a la producción de vinos en este país, ¿no? Pero depende también un poco de la relevancia que tienen con respecto a la importación de los vinos en el mundo, ¿no? Y, pues, en general, sí podemos encontrar, por ejemplo, vinos sudafricanos aquí en México, sin mucha dificultad. Sin embargo, pues, no son también demasiados, ¿no? Entonces, este... Hacen vinos interesantes, hacen vinos de buena calidad en general, ¿no? Y, pues, este... A la vez también es como muy simple, ¿no? Dentro de tanta información que tiene el país, pues, sabemos que también es muy simple. Recordemos que también de esta parte de las etiquetas, mientras más específica siempre sea la procedencia del... que te especifique en la etiqueta del vino de donde se elaboró, pues, sabemos que son vinos de mejor calidad, ¿no? Y eso en cualquier vino producido en cualquier parte del mundo, ¿no? Y no a la excepción. Entonces, son de los datos más importantes que hay que saber. Y ahora vamos a hablar de otro país bien importante de... con respecto al tema de los vinos, ¿no? Que es Australia. Y quiero, por favor, que ustedes me cuenten un poquito sobre Australia. Algo que deban conocer. Es importante que nosotros como profesionales también, este... Nosotros, lo que nos compete directamente son los vinos, ¿no? Pero no está de más, un poquito más de... de este... de algunos datos culturales que siempre nos ayudan muchísimo, muchísimo. Entonces, regálenme algunas participaciones con respecto a Australia. ¿Qué conocen de Australia, chavos? A ver... ¿Algo? No, debes de conocer un poquito, ¿eh? ¿Tiene climas extremos? ¿Tiene climas extremos? ¿Como cuál, Mimi? Creo que desértico, unas temporadas. Y luego es un invierno muy fuerte. Tiene inviernos fuertes, precisamente porque están como en una parte bastante sur, pero a la vez es de los territorios más secos en todo el mundo. Y sabemos que, por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, Noemi, que es algo importantísimo con respecto a la vitivinicultura, pues el país en sí está atravesado en gran parte por la franja del vino, ¿no? De esta parte de las latitudes directamente de la ubicación en el hemisferio, que permite la elaboración de los vinos. Sin embargo, como dice Noemi, en este tema de los climas extremos, pues no permite la vinificación, ya que es una actividad que requiere de muchísima agua y que el país en general no lo tiene. Entonces, está mucho más ligada esta actividad directamente a la parte sur de todo el país, ¿no? Que incluso, o sea, tan solo toda la población por lo mismo está inclinada hacia la parte sur por el mismo tema del clima. Y es algo importantísimo de saber. Y muchas gracias, Noemi, por aportarnos este tema que es bien importante con respecto al vino también. Dice Ángel, ahí vive Nemo, ¿no? Pues sabemos que también tiene la barrera de coral más grande de todo el mundo y precisamente allá en Sidney, ¿no? Dice la Casa de Ópera de Sidney, una de sus emblemas directamente del país, ¿no? Creo que es hablando como arquitectónicamente, es algo que te dirige directamente a Australia, ¿no? Es algo importantísimo para ellos y que también tiene muchísima historia. De acuerdo, un par más de datos que me regalen. A ver, ¿cuál es la...? Tú, Fer, cuéntanos, Fer, por favor. Tienen muchos canguros, ¿no? Y aparte, este... Tiene una laguna rosa, creo que es característica de ese país, la laguna rosa. Ok, no la conozco. Pero es importante, qué bueno que nos lo mencionas. Estará, dices que está en Australia, porque también hay una aquí en México, si no mal recuerdo. Ajá, pero en Australia también hay una. Ok, ok, es como... También son datos importantes, ¿no? Conocer todo ese tema y sobre todo este tema de los canguros también porque son animales que no se encuentran en otra parte del mundo, ¿no? Si bien sabemos que está dentro del continente de Oceanía, que es directamente por la proporción de tamaño, pues ya está alejado de todo el resto y es que es considerado completamente un continente, ¿no? Pero la mayoría de todo ese territorio, pues es el país de Australia en general. Y por el hecho de estar alejado de todo el resto de la masa terrestre, pues desarrolló también naturaleza muy particular, muy distinta al resto del mundo, ¿no? Como en el caso de los canguros, pues solamente se encuentran en Australia por este tema de la lejanía del territorio que nunca tuvo así como una mezcolanza en este tema de animales y pues tienen por eso animales únicos, ¿no? Incluso de los animales también más salvajes que existen también en el planeta se encuentran aquí, ¿no? Entre también de los más venenosos hay algunos animales que causan incluso terror, ¿no? Arañas gigantes y un montanal de insectos que no se encuentran en otra parte del mundo y por este tema de que están muy apartados en general del resto de la masa terrestre del planeta. Muchas gracias, Fer. Y dice Noemí, los canguros se volvieron plaga para todos los patios, me imagino, ¿no? De hecho, hay más canguros hay más canguros que personas en Australia precisamente la población de canguros es muchísimo mayor a la población de personas imagínense cuántos canguros hay allá en Australia pero no sé por qué se me hacen animales como muy bonitos en general como que tienen una facha un tanto humana a mi parecer, ¿no? Que son así como muy erguidos y no sé, me recuerda un poco a los humanos como una mezclanza entre un animal y un humano. Muy bien, muchas gracias a todos vamos a ver 30 curiosidades de Australia, ¿no? Aquí está. A ver. Número 1 El nombre completo de este país es Mancomunidad de Australia Mancomunidad por su forma de gobierno monárquica y federal y Australia proviene directamente del adjetivo latín Australis que quiere decir sureño o relativo al sur Número 2 Australia es el sexto país más grande del mundo y la segunda masa de tierra más extensa ubicada enteramente en el hemisferio sur solo superado por la Antártida y en cuanto a superficie solamente superada por países como Canadá Estados Unidos, Rusia, Brasil y China Número 3 Con una densidad de 3 habitantes por kilómetro cuadrado Australia es el tercer país menos poblado del mundo solo superada por Mongolia y Namibia estando despobladas sus áreas con los climas más duros una característica muy similar a Canadá Número 4 Australia es uno de los pocos países desarrollados cuya economía no depende de la industria pues el 50% de sus exportaciones consisten en materias primas como minerales y la industria agropecuaria aunque la gran mayoría de los australianos viven del sector servicios Número 5 Aunque es un país de habla inglesa su economía está enfocada en el comercio con el continente asiático siendo sus mayores socios comerciales China, Corea del Sur, Tailandia y Japón continentes como Europa no representan ni el 5% de sus exportaciones Número 6 Australia es uno de los pocos lugares del mundo donde ocurrió una evolución paralela es decir, tiene una fauna que no tuvo que competir con especies como los felinos primates o los úrsidos presentes en el resto de continentes a excepción de la Antártida más del 80% de sus mamíferos reptiles y ranas son exclusivos de este lugar Número 7 con el 80% de su territorio compuesto por zonas áridas y semiáridas Australia es uno de los países más secos del mundo esto es debido a varios factores pero el principal es que se ubica en la región del mundo donde la presión suele ser tan alta que el cielo no genera nubosidad ni lluvias siendo una característica compartida con el desierto de Atacama o el desierto del Namib ambos ubicados a la misma altura que los desiertos australianos Número 8 Australia es uno de los países con los mejores índices de desarrollo ocupa el quinto puesto en el ranking de libertad económica el puesto 11 de los países menos corruptos del mundo el puesto octavo en el índice de desarrollo humano el puesto 14 en el índice de facilidad para crear un negocio el puesto 9 entre los países más democráticos del mundo y ocupa el puesto 16 entre los países más ricos del mundo Número 9 si nos apegamos a la definición estricta de lo que es un continente que es una gran extensión de tierra separada por el mar Australia es un continente sin embargo para simplificar al mundo tradicionalmente se lo incluye como parte de Oceanía igualmente en caso de ser un continente Australia es el continente más pequeño llano y árido del mundo pues tiene una altitud promedio de 300 metros sobre el nivel del mar siendo su punto más alto el monte Cociusco Número 10 Australia es parecida a Uruguay en el sentido que tiene más animales que gente en su territorio por ejemplo su población es de más de 25 millones de habitantes mientras que su población de canguros es de más de 35 millones la de ovejas de 77 millones además que tiene la mayor población de camellos en estado salvaje del mundo aunque solo los canguros son nativos de este país Número 11 Algunos de los animales más mortíferos del mundo viven en Australia tan solo en cuanto reptiles este país tiene 21 de las 25 serpientes más venenosas del mundo sin embargo estas especies tienden a alejarse de los humanos siendo la vida en Australia menos peligrosa que en un país latinoamericano con una esperanza de vida de alrededor de los 83 años este país ocupa el quinto lugar del mundo en cuanto a calidad de vida Número 12 Aunque la parte más conocida de Australia es su continente tiene aproximadamente 8.222 islas e islotes que van desde islas muy grandes como la isla de Tasmania con su característico demonio de Tasmania a otras muy alejadas de su territorio como la isla de Navidad donde cohabitan con millones de cangrejos rojos Número 13 En Australia existe una gran cantidad de lagos salados y salares esto es debido a que las pocas veces que llueve el agua deja sus sedimentos en los lagos y cuando se evapora lo que queda es la sal una característica muy similar a los grandes salares de América del Sur Número 14 Aunque Australia es un país muy pacífico su unión con la Commonwealth le ha hecho involucrarse en los conflictos más mortales de los últimos dos siglos como la primera y la segunda guerra mundial la guerra de Corea, la guerra civil rusa la guerra del golfo, la de Afganistán y muchas más Número 15 El deporte es una parte fundamental de las actividades de todo australiano y es una costumbre que se remonta a los tiempos indígenas de este país sus deportes más populares son el críquet, el fútbol australiano, el rugby y el fútbol soccer aunque también tiene deportes bastante únicos como el lanzamiento del boomerang Número 16 La gastronomía australiana es muy variada y tiene una fuerte influencia de las gastronomías de las islas británicas aunque también tiene influencias de la gastronomía indígena y de la disponibilidad de sus ingredientes por ejemplo existen platos con carne de emu o canguro aunque el plato típico por excelencia de este país es el pastel de carne Número 17 Australia es el país del hemisferio sur con los mejores deportistas profesionales esto ha dado como resultado que sea el onceavo país del mundo que más medallas olímpicas se ha ganado con un total de 509 seguido de Brasil con 129 y Nueva Zelanda con 120 Número 18 Aunque es cierto que la mayoría del país es árido también es cierto que la mayoría de la población vive en las partes donde su clima es más agradable ciudades sureñas como Sydney, Canberra o Melbourne tienen un clima oceánico o sea similar al de Francia o de Reino Unido mientras que ciudades al norte como Cairns tienen climas tropicales similar a la de la península de Yucatán en México Número 19 El continente australiano no posee ningún volcán activo esto se debe a que se encuentra muy dentro de la gran placa australiana lo que permite que no existan fallas tectónicas en su territorio que dejen subir lava desde el manto terrestre sin embargo Australia si posee volcanes a 4000 kilómetros de su continente en las islas Hearth y McDonald Número 20 Ocupando el puesto número 19 en el ranking de poder militar Australia es la mayor potencia militar de Oceanía además que es la tercera mayor potencia militar del hemisferio sur solo superada por Indonesia y Brasil Número 21 Con 25 mil 760 kilómetros de línea de costa es el séptimo país del mundo que más litoral posee además que en este se pueden encontrar alrededor de 10 mil playas y si decidieras visitar una playa nueva todos los días esta hazaña te llevaría 27 años Número 22 Hay un lago conocido como Pink Lake en Australia sin embargo el color de este lago no siempre es rosado pues su color cambia como resultado del cambio en la salinidad del agua y de la concentración de langostinos en la salmuera del lago Número 23 La gran barrera de coral australiana es el mayor arrecife de coral del mundo ya que se extiende a lo largo de 2 mil 600 kilómetros y abarca una superficie de 344 mil 400 kilómetros cuadrados es decir en este arrecife cabrían perfectamente países como Polonia, Noruega o Italia Número 24 La capital de Australia se construyó porque hubo una disputa entre la ciudad de Sydney y Melbourne por convertirse en la capital de Australia para resolver esta disputa se construyó una nueva ciudad entre estas dos y se le asignó el rol de capital Número 25 La bandera de Australia está compuesta por un fondo de color azul con la bandera del Reino Unido en el Cantón que conmemora su pasado británico bajo este se ubica una estrella blanca de 7 puntas conocida como la estrella de la mancomunidad y las estrellas de la derecha son la constelación de la cruz del sur que solo es visible en el hemisferio sur y aluden a la geografía sureña del país Número 26 La red ferroviaria australiana es la séptima más grande del mundo y la más extensa en el hemisferio sur hubo una época en la que este puesto lo ostentaba Argentina pero mientras Argentina va en caída económica desde los últimos 80 años la economía de Australia sigue subiendo lo cual se ve reflejado en su infraestructura Número 27 Aunque Australia tuvo que encararse en guerras contra las potencias más poderosas del mundo también tuvo guerras muy curiosas como la gran guerra emu esto ocurrió debido a que los emus la tercera ave más pesada del mundo comenzó a causar estragos en los cultivos por esta razón su gobierno mandó a eliminarlos como una plaga sin embargo estas aves eran tan escuridizas y rápidas que tras el primer disparo se debía perseguir por muchos kilómetros un pequeño grupo sumado a que se requerían de al menos 10 balas para matar a tan solo un emu por lo que el gobierno australiano se dio por vencido cuando vio que la inversión logística de tal campaña no estaba dando resultados quedando estas curiosas aves como victoriosas Número 28 Australia es uno de los países con mayor proporción de inmigrantes habitando en su territorio pues se calcula que aproximadamente el 30% de los australianos nació en el extranjero debido a la gran calidad de vida del país aunque también tiene protocolos muy exhaustivos para poder irte a vivir este país Número 29 Los incendios forestales son muy comunes en Australia debido a su tipo de clima pero además de eso los árboles en Australia pueden explotar ya que los eucaliptos producen aceite inflamable por esta razón cuando comienzan los incendios en sus bosques los eucaliptos arden como fuegos artificiales Número 30 Con un total de 20 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO Australia es el tercer país de habla inglesa que más patrimonios posee además que es el segundo país del hemisferio sur con más patrimonios después de Brasil la mayoría son bienes naturales como la gran barrera de coral sus lagos salados o sus selvas tropicales y otros son bienes culturales como la ópera de Sydney el palacio real de exposiciones o los sitios australianos de presidios y bueno muy bien y vamos a ver un vídeo más ya para iniciar con la teoría ¡Gracias! 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 ¡Sí la ven! ¿Verdad? ¿Se ve bien? ¿O están viendo el menú? ¿Se ve la diapositiva de Australia o el menú? La diapositiva. Ah, OK. ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Es que, cada vez que se actualiza esto es distinto... ¿A ver? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Gracias! En Australia, ubicada en el continente de Oceanía, pues es la parte, la gran extensión de territorio prácticamente de este continente, a diferencia de un montonal de archipiélagos y islas que lo componen a la vez, ¿no? Sabemos que en Australia, desde hace ya poco más de dos siglos, se viene llevando a cabo la vitivinicultura, principalmente por una influencia de mucha inmigración de tipo europea. Sí, colindante principalmente con océanos como al sur con el océano ártico, al este con el océano pacífico y al oeste con el océano índico, ¿sí? Entonces, prácticamente rodeado por una gran extensión de litorales. Es el sexto país con mayor extensión de territorio de todo el mundo. Este es un poquito menor en tamaño con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, pero aunque tiene gran extensión de tamaño, pues tiene un poco índice de población, ¿no? Solamente dos tercios de la población de California prácticamente es lo que tiene todo el país, a pesar de ser demasiado grande. Y, pues, se ha convertido en el quinto productor de vino en todo el mundo. A veces, les comento, ¿no? A veces es el quinto, a veces es el sexto, ¿no? Entonces, depende mucho de todas las características climatológicas principalmente. Y cuenta con más de dos mil bodegas. Y aquí hay un dato que es un poquito como no tan certero, pero sí tiene cabida con esta parte de la proporción que se produce de vino en todo el mundo. Entre las cinco y catorce bodegas más importantes se produce el 70% de vino que se produce en todo el país, ¿no? Entonces, hay bodegas que son bien importantísimas de conocer, que elaboran vinos de un montonal de calidades, desde vinos básicos comerciales hasta vinos de excelentísima calidad que han sido premiados internacionalmente en el mundo, ¿no? Directamente a estos vinos australianos, ¿sí? Contando con un estimado aproximado de 170 mil hectáreas de viñedo plantado, produce también un estimado de 14 mil 260 hectolitros de vino anualmente. Y consumen cada uno anualmente igual, un estimado de 22.3 litros cada uno al año de vino. Entonces, pues consumen mucho, producen mucho a la vez, ¿sí? Las primeras vides fueron plantadas por James Bosby, ¿sí? Las vides Shiraz, que es la uva emblema de Australia, fueron traídas desde el Ródano Norte. También conocida como Hermitage y produciendo vinos también del mismo nombre Hermitage en la zona del Ródano, ¿sí? Principalmente en la parte norte del Ródano, como lo vimos en Francia, que es una región donde predomina principalmente lo que es la uva sira, que es igual que la shiraz, pero la shiraz tiene directamente un antecedente más histórico en Australia. La shiraz proviene de allá de Francia, ¿no? De la parte del Ródano. Llega un momento en el que en este intercambio de vides, pues, este... Se buscó que las vidas se adaptaran muy bien a la zona geográfica donde se está produciendo distintos tipos de vino y se dieron cuenta de que la shiraz, pues, era una uva que se expresaba muy bien en general en el país, ¿no? Y otras mucho muy clásicas, como en el caso de la Cabernet Sauvignon igual, ¿no? Que en general, pues, de las uvas más importantes que tiene Australia y de mayor producción, pues, son de origen francés, ¿no? Como en el caso de la shiraz, que ellos la rebautizaron con el nombre de shiraz y que, pues, tiene una gran importancia en la vitivinicultura australiana. En general, esta uva es una uva de suma potencia en general. Si, por ejemplo, ahora que probamos el Malbec, que ahorita van a platicar acerca de los maridajes que realizaron el día viernes con este vino, pues, vimos que es un vino potente, ¿no? Un vino que tiene un cuerpo considerable, tiene incluso colores intensos, que tiene una potencia alcohólica también bastante altita. En general, que son vinos que tienen como una intensidad general alta, ¿no? Pues, el caso de la shiraz o de la australiana de las shiraz, pues, pasa todavía mucho más intensidad a los vinos, ¿no? Son vinos de amplia potencia que, en general, pues, son de esos vinos que te invitan más a acompañarlos con alimentos fuertes, ¿no? Que tienden a ser este tipo de maridajes con alimentos a la vez fuertes, que normalmente no se utiliza tanto como para vino por copeo, dependiendo también del proceso de elaboración, de la calidad de la uva en general, pero la personalidad completa de la shiraz, pues, es de las uvas más potentes que hay, ¿no? Prácticamente, si ustedes ven una tabla de colores, de que suelen expresarse las uvas, dentro de las principales que van a encontrar con mayor intensidad es la shiraz, ¿no? Entonces, que esto, que tiene una carga de polifenol, es importante, que se traduce directamente en sabores intensos, aromas intensos, colores intensos, y, en general, todo intenso, ¿no? Vinos bastante importantes para, principalmente, cuando ya conoce uno del tema de los vinos, pues, uno se va, este, acercando más a este tema de los vinos, un poquito con mayor trabajo, pero que no es también peleado esta parte de la intensidad con el equilibrio, ¿no? Que sabemos que es parte importante de los vinos, es algo que se valora muchísimo, y que, y que no es el caso, no, este, la excepción de los vinos hechos a partir de uva shiraz en Australia. Dice, los primeros viñedos llegaron a Australia poco después de los primeros asentamientos británicos, y fue hasta la gran fiebre del oro australiana en el siglo XIX que verdaderamente estimuló completamente la industria de la vitivinicultura. ¿Por qué? Porque los enólogos situaron los viñedos cerca de las minas de oro para poder satisfacer la sed de los mineros, ¿no? Entonces, como ellos, en general, pues, muchos, este, eran de descendencia, este, europea, pues, tienen muy arreglado esta costumbre del consumo del vino como tal, y que, este, que los supieron, los supieron aprovechar en ese momento que se estaba explotando la minería bastante para que la gente que tenía esta costumbre, pues, se dedicara a, este, consumir vino local, ¿no? Vino australiano. Un repunte importante. Dice, las vides se adaptan sin problema al clima y al suelo del país en general. Pues, les comento que todo, casi todo el territorio, pues, tiene la, la, este, pasa directamente por la franja del vino, que tiene las características para poder, este, que la, que la vitis vinifera se adapte, ¿no? Sin embargo, pues, este tema del clima, pues, también repercute mucho en temas de producción, porque al tener, este, a lo mejor la posibilidad de que tengan más agua, podrían todavía generar muchísimo más vino, ya que no en todo el territorio se puede llevar a cabo la vinificación. Sobre todo, se va, todo esto, a, a recorrer hacia la parte más sur, ¿no? Que es donde, donde se puede adaptar más y se puede conseguir un poquito más de agua, a diferencia de la parte norte. Dice, en 1830, la región de Hunter Valley es la primera zona vinícola. En 1850, la región de Barrosa Valley tiene, vinos de calidad, gracias a este tema de los inmigrantes europeos, que también apoyaron mucho a la vitivinicultura, ¿no? Trajeron parte de esta, de esta tradición y de, y del conocimiento que tienen los europeos para la elaboración de los vinos y lo utilizaron directamente en la vinificación aquí en Australia, ¿no? Y ya después hubo un repunte, aparte con tecnología, para hacer todavía vino mucho mejor, ¿no? En 1873 hubo un concurso en Viena y los vinos de Australia fueron descalificados. Estaba leyendo, leyendo este dato y en general, pues, fue un concurso que, que, que era una cata ciegas, ¿no? Y, y, pues, los vinos australianos no se, no se consideraban vinos de buena calidad, este, porque en este tema pues eran como muy celosos, porque los europeos tienen esta, esta, esta costumbre de hacer vinos como de, de mucho trabajo, de mucho, de, de, que en general se preocupan mucho por el terror del, del viñedo y por todo este asunto que cuando, que cuando se dieron cuenta de que, de que los vinos que estaban catando, que estaban siendo elogiados, pues, tenían una procedencia de un lugar que se desconocía completamente que pueda producir vino de buena calidad, pues, este, de manera envidiosa los descalifican, ¿no? Y ya después revuelven, vuelven a, a, este, varios, varios productores de, de vinos de muy buena calidad a aventarse a, a los concursos y se dieron cuenta de que, pues, Australia era directamente un país vitivinicultor de producción de vinos de bastante importancia, ¿no? Porque al principio también tenían, este, este, sí se elaboraba el, la, el vino, sabían que se adaptaban muy bien las vides al, al suelo y que, y que el clima era idóneo para la producción, pero la, el proceso de vinificación, pues, no era de muy buena calidad. Viene esta parte de que los europeos igual llegan a, este, a los territorios, este, quieren explotar esta parte también de la vitivinicultura, ellos tienen la costumbre y tienen, saben, tienen los conocimientos para poder vinificar y, pues, lo, lo empiezan a explotar directamente, ¿no? Dice, en el país se seguían, ¿no? ¿En el país seguían con el cultivo y elaboración de vino? Eso no los detuvo, ¿no? En general. Viene un gran auge ya directamente los vinos australianos a partir de la década de los 50, ¿no? Pasando todo este ya rollo mundial de la guerra, pues, este, viene, viene una parte importante para Australia directamente en la vinificación. Dice, esta década produjo grandes vinos que aún hoy en día compiten con los mejores del mundo. Hay, este, algunas regiones vitivinícolas en, en, en Australia que incluso no fueron atacadas por la filoxera y que hoy en día se encuentran, este, vivas estas vides, ¿no? Estamos hablando de vides bastante, bastante longevas, o sea, bien viejitas, que, este, pues, obviamente una, una planta madura también se traduce en frutos de muy buena calidad. Ah, ¿hay alguien con micrófono abierto? Ah, Jennifer. Jennifer, ¿se apendió tu micrófono? Ah, ok, creo que ya la apagó. Jennifer, Jennifer. Muchas gracias. No te preocupes. Perdón, no me di cuenta de que tenía el micrófono encendido. Descuida, Jennifer. Muchas gracias. Este, entonces, sabemos que este tema de la filoxera se combatió poniéndole, este, a la planta una raíz de, de, de vida americana, ¿no? Que era más resistente a la, a la plaga que en el caso de las vides europeas, que esa fue como la solución directamente para la, para, para ya la plaga de, de filoxera que sabemos que llega primero de manera aérea con el paso del tiempo se va, este, metiendo de manera subterránea hacia la raíz y cuando se come la raíz, pues, mata la, la planta. Pues, en este caso que hubo ciertas regiones cortas, vamos a ver, que no, este, que ni siquiera fueron injertadas, o sea, son originales, estamos hablando de vides importantísimas, de vides que están produciendo uvas de mucha importancia y que han también elaborado vinos de los mejores del mundo por estas razones, ¿no? Dice, ajá, hoy compiten con los mejores del mundo. Antes de la década de los sesentas eran vinos dulces, muy alcohólicos y sin, y sin calidad en general, producidos de manera a granel, ¿no? Era mucha cantidad y poca calidad en general, ¿no? Y, pues, este, eso se traduce, por ejemplo, en vinos dulces que a veces son, este, valorados en varias partes, pero que en general, este, personas que con, con conocimiento directamente de los vinos, como en el caso de ustedes, pues, ya saben que el, el, los vinos dulces, pues, no, no suelen, no suelen ser de muy buena calidad, ¿no? Porque este tema de la dulzura, pues, siempre tapa, ¿no? Tapa en general los del... como de la producción, ¿no? De la vinificación. Y que, este, pues, esas prácticas lo tenían porque no eran vinos en general de calidad y poco a poco, pues, ellos van, este, implementando técnicas, ¿sí? Europeas para la vinificación y también con el paso de la tecnología la empiezan a aprovechar igual y es cuando, este, se remonta a una, este, vinificación importante para Australia, ¿no? respecto de vinificación de calidad. Dice, en los sesentas empieza la etnología moderna haciendo vinos fortificados del tipo Oporto y después de los sesentas empiezan a buscar mejores zonas para la vid. Y con esto también que, que la elección de las cepas que fuera idónea para las características que tenía el directamente el campo y, pues, esto hizo que también se elaboraran vinos diversos, o sea, no nada más hay Cabernet Sauvignon y Shiraz en Australia, sino que se adaptaban distintos tipos de uva a las distintas características que tenía cada uno de los suelos y, en general, elaborar como una viticultura muy versátil, ¿no? Durante las décadas subsecuentes, Australia estuvo al frente de la tecnología vinícola, principalmente en temas de, este, de cultivo y, como en el caso de la vendimia, ya que como hay poca población, pues, no hay las suficientes personas para poder elaborar, por ejemplo, vendimias manuales, ¿no? Que sabemos que son, que son necesarias para la producción de vinos de muy buena calidad y que, pues, este, eso no fue como algo que detuvo a los australianos, creando también, obviamente, tecnología de punta para poder, en ese caso, este, crear, por ejemplo, maquinaria para la vendimia y que fuera, este, que, que no se deteriorara la uva y que mantuviera la calidad, ¿no? Dice, traían un rigor científico y tecnológico y también llevaron a esta industria a otras partes del mundo, ¿no? Como ellos, este, fueron como de prueba y error metiendo tecnología, pues, obviamente, aprendieron un montón y ya, este, con, con el paso del tiempo se volvieron masters en este asunto y, pues, dieron como parte de, de la enseñanza al mundo con respecto a la benificación con la utilización de maquinaria y esto ha sido renuante para alejarse de prácticas tradicionales que, en general, son deficientes, ¿no? Utilizando como lo mejor de dos mundos, ¿no? Buena, buena vinificación, pero como no tienen esta parte de la, de la gente para trabajar en el campo, pues, tienen que utilizar maquinaria y han creado vinos de muy buena calidad que, en general, han sido valorados para que también se acabara con este tema del, de que estaba peleada directamente la tecnología con la viticultura, ¿no? Que era como algo que, que los, que los, en general, los europeos no, no soportaban, no lo podían ni siquiera considerar, ¿no? Porque ellos tienen, pues, muy arraigada su tradición vinícola y, pues, los, este, los socialianos vinieron a cambiar todo este tema, ¿no? hacerlo muchísimo más aceptable. Dice, el resultado fue que Australia es el quinto productor más importante del mundo con una fortaleza en particular en los vinos premium, haciendo vinos de excelentísima calidad de conocidos en todo el mundo y que, este, que incluso, por ejemplo, ha sido de los vinos más caros también, han producido de los vinos más caros en la, en la historia, aparte, pues, sabemos que la mayoría son franceses, suelen ser los franceses o de origen, este, europeo y que, pues, ya vinieron a sorprender al mundo con este, este tipo de viticultura, ¿no? Dice, soy enviada en asesoría en este tema de tecnología a todo el mundo utilizando tecnología de punta y que, en general, pues, utilizan una recolección mecánica por este tema de que no hay mano de obra. Este, también, en la elaboración de vinos orgánicos y biodinámicos, ya que el, este tema también un poquito de que, de que a veces están como en zonas áridas, pues, este, en general hace que no tenga como demasiado tema de, de enfermedades en la, en el campo, en las vides, en las viñas, y que se traduce, por lo tanto, en, en, como en, en menos utilización de pesticidas y químicos para, para controlar todo este asunto, ¿no? Entonces, este, pues, tienen una gran importancia también en la elaboración de estos vinos orgánicos y biodinámicos. Y vamos a ver un video. Un montón de videos, vamos a ver muchos videos. aquí, este, ahorita, tratamos este, primero este. ¡Gracias! Ese tema de, de vendimias mecánicas, este, es, 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 es algo que debe de, en general, utilizarse con, con mucho cuidado, ya que, este, puede aportar bastantes defectos directamente al, al vino, ¿no? Sabemos que, este, parte de, de, el hecho de que la maquinaria corte la, los racimos, pues, no siempre se dedica a cortar únicamente racimos, ¿no? A veces, pues, tienen también que cortar parte de ramas, parte de hojas, de zarcillos, toda esta parte que, este, que, en ocasiones, pues, también tiene como mucha interacción directamente con la uva y que hace que tape como la personalidad del, del, este tema aromático, por ejemplo, de, de cada una de las cepas, ¿no? que es característica, que tiene como cada una su personalidad propia y que a veces lo tapan, se llega a tapar por este tipo de prácticas con, con aromas como herbales, ¿no? Mucho, mucha, mucha tonalidad de herbal, lo que hace que, pues, no tengas como la, directamente como el, como lo que estás esperando, por ejemplo, de la característica de una, de una caverna de Sauvignon, de una Chardonnay, de una, de una, este, Sauvignon Blanc, pero que ellos han sabido poder sacarle provecho, ¿no? Vean como también, por ejemplo, en el video, es importantísimo este tema del diseño del, del viñedo como tal para evitar como el, este tema de, de, de cortar cosas que no, que no son necesarias para la vinificación, sino principalmente lo que es la uva. Si son un montonal de, de viñedos, vean los campos enormes que están, este, dedicados a la vinificación, y que no tienen gente para, para poder, este, vendimiar de manera, imagínense, o sea, también los vinos que son de, de muy excelente calidad, que tienen que realizar vendimia, ¿no? Forzosamente a mano y que son vinos premium, pues en este caso sí tienen que utilizar como vendimia, ¿no? Manual, y que se traduce en vinos de alto costo por lo mismo también, porque imagínense qué caro es hacer que la gente corte estas vides a mano, ¿no? Sobre todo en estas vides longevas que les comento que antes no se diseñaba en el caso del viñedo para que pasara la maquinaria para la vendimia, por ejemplo, ¿no? O para podas o para, en general, este, distintas prácticas que se llevan a cabo en el viñedo, pero que están elaborando vinos de calidad y de cantidad, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, me saltó un video que debíamos haber visto hace un ratito. Vamos a verlo de una vez. mendocinos como vinos de exportación de la República Argentina, también hay muy buenos vinos en la provincia de San Juan, pero ¿qué pasa con los vinos australianos? Bueno, tenemos una experta en Australia, Cecilia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? María Belén, ¿cómo están? Vos sabés que el vino representa para la economía del país la cuarta posición en exportación a nivel mundial. Es uno de los sectores que más se ha desarrollado en los últimos años en Australia y representa también una contribución porque genera empleo, porque dinamiza la economía. Bueno, a dos horas de la ciudad de Sydney tuvimos la oportunidad de viajar en auto y conocer y dialogar con los principales propietarios y managers de bodegas boutique en esta zona y en esta región que se llama de esa manera por el río Hunter. Hay más de 80 pequeños y grandes o medianos bodegueros que trabajan personalmente a veces la tierra, que tienen enólogos y que la siguen muy de cerca. Me hizo acordar mucho a Mendoza. ¿Vos sabés? Realmente... Acordate que estamos a la misma latitud, tenemos las mismas situaciones del año, es el mismo clima. La geografía es similar, la temperatura es muy similar y lo que marca la diferencia es que le han generado gran valor agregado a lo que hacen. ¿Quieren que... Bueno, escuchemos el informe. Estamos en Hunter Valley, la región que le dio nacimiento al vino en Australia. A mis espaldas se encuentra la cadena de montañas que viene desde Sydney y termina en esta región llamada Broken Back Mountains. En Hunter Valley se produce el 2% de la producción vitivinícola anual y llegan desde Sydney más de 3 millones de turistas para conocer y disfrutar de estas bodegas boutique. We bought this property back in the late or mid-1970s and at that stage it was lying fallow at that stage so we completely recontoured and replanted the whole vineyard in the early 1980s. Production of wine in the Hunter is a very small part of what is produced in Australia as a whole. I think we produce around about 3% of Australia's wine. What does it make it unique and so special and why so many people want to come and visit you? Well, I think we produce two really unique styles of wine first being Semillon and it's really how we produce it here in the Hunter you don't see anywhere else in the world and Shiraz also is very different to your atypical Australian Shiraz so I think there's a really nice point of difference there. How do you see the sector in Australia? I think the Australian wine industry is going through some tough times but I think if you pick the right niche where you're trying to push your wine to with customers things are pretty good. We've got a strong Australian dollar at the moment so export sales are pretty tricky but the people who are in it for the long term things are starting the wheels are in motion now and things are starting to happen and those who have weighed out the storm are starting to pay off. Here we grow grapes we value add by turning that into wine we value add by putting it into bottles and we value add by creating further jobs down the line in restaurants in retail and around the world by bringing in export dollars to this country. How would you describe the type of wine that you make? Our styles I guess are food friendly we very much aim for wines that you have when you sit down for a meal. I think as far as the quality is all starting to pick up I think technology is changing slowly we still do a lot of traditional winemaking things which they would have done 100 years ago we take our boots and socks off and we still stomp the grapes as they would over 100 years ago but I think people are starting to focus in on those little special parcels of land that produce the best grapes in what we call our single vineyard wine How would you describe the spirit of your winery? I guess hard working but also we know how to relax at the end of the day with wine and food So whilst we work really hard and we are deadly serious about wine quality here at Brokenwood we also believe that wine is about making us happy and so I guess our motto is to make great wine and have fun It's all about passion really I mean we grew my brother and I we grew up in this you know I helped plant this vineyard here when I was about 11 years old so being in a family business it's just about keeping our family together really and the purpose of wine is to create moments of happiness and I think that's what truly encaptures our sight it's a place of happiness this this these images tan lindas that you saw the hunter valley a two hours of the city of Sydney las tomó pablo elicio camarógrafo de c5n y un dato para tener en cuenta 750 mil millones de litros se exportan al año el 40% de la producción va para el consumo interno es un sector que se está desarrollando y que le genera realmente un gran valor a la economía de australia y me decías que el principal vino es blanco no es como el malbec por ejemplo en mendoza aquí se elaboran muchos cortes y muchas cepas allí el es una de las estrellas especialmente en hunter valley que como sabés si bien no tiene una gran incidencia en lo que es la producción del vino a nivel nacional si la tiene desde el aspecto turístico porque son pequeños bodegueros son empresas familiares que disfrutan de la pasión de crear un buen vino muchas gracias gracias Cecilia ok así para acá otra vez cargo la presentación algo que me pasa mucho cuando cuando pruebo bueno este cuando pruebo vinos australianos es que yo me he dado cuenta que son de los por ejemplo de las cavernes sauvignon que he probado de los más francos si puedo como reconocer cavernes sauvignon del mundo que son como deberían ser pienso inmediatamente en vinos de california de eeuu hechos a partir de cavernes sauvignon de bordeos y de australia entonces han sabido explotar muy bien este tema de la vitivinicultura sacándole el mayor provecho de todo yo que si tuvieran un poquito más de agua como en el caso también de nosotros aquí en méxico este pues producirían vinos en ambos lugares todavía muchísimo más y ellos ellos si lo pueden hacer que tengan un poquito más de agua que en el caso de nosotros pues este esto incrementaría muchísimo el tema de la vitivinicultura todavía no puede ser del incluso el país con mayor producción de vino por este tema pero pues vemos que no no todos los territorios están bien este no lo pueden tener todo no lo pueden tener exactamente todas las características pero ellos lo han sabido aprovechar a ver aquí vamos a hablar del clima y del sol más que ajá si en general los suelos principalmente para la producción de la vit se tratan de arenas arenas calizas y calcáreas este que tienen este tema de darle como el tono mineral principalmente a los vinos tintos y en el caso de la arena pues que tenga este tema de partículas pequeñas que hacen que el drenaje no sea demasiado este que no se vaya demasiado del agua al subsuelo y que este pueden aprovechar más este tema del agua directamente la planta ¿no? que es este tema de los suelos que es muy importante en general predominando un tipo de clima mediterráneo pero en la parte norte pues en general es todavía un clima muchísimo más árido demasiado cálido y es algo que en general las vides no lo soportan y no pueden este utilizarse para la producción de vino ¿no? siendo la parte sur que es en general la parte más habitada y la más utilizada para también el tema de la vinificación ¿no? dice tanto viñedos como población se concentran en la parte suroeste del país ¿no? siendo la parte esta como del tonito que vemos aquí en el tonito azul de la imagen pues donde se encuentra la mayor población y la mayor concentración de viñedo para la producción de vino dentro de las variedades ¿sí? elaboración de tanto vinos blancos como tintos siendo de las uvas principales la este la chardonnay la riesling y la semillón en el caso de las blancas y también un poco de elaboración de Sauvignon Blanc y siendo de los tintos las más importantes la Shiraz y la Cabernet Sauvignon falta otro video por ver vamos a hablar de la Shiraz ahora ah espérame no lo tengo está de la Shiraz de la ¡Suscríbete al canal! 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 La Shiraz y la M de la uva Mubedre, ¿sí? Y entonces, cuando está en este caso la mezcla, deben de especificar directamente el porcentaje de uva que tiene de cada uno. Como en este caso, pues tiene 45% Grenache, 30% Shiraz y 25% Mubedre. Proveniente de la región del Valle de Barrosa, que es un viñedo, ¿no? Embotellado. Incluso también llegan a especificar mucho este tema de la producción de botellas hasta incluso algo conocido como los vinos BIM, ¿no? Entonces hay algunos que van a encontrar a lo mejor el VIN 707, Cabernet Sauvignon, por ejemplo, de la bodega de Penfold. Y es una manera igual de identificar de manera muchísimo más específica los vinos, ¿no? Es algo que también como que está de moda, ese tema de los vinos. Vamos a ver las zonas vinícolas, ¿no? Aquí está todo el territorio australiano y sabemos que toda la parte de la vinificación se va a remontar a la parte sur, principalmente en la sureste. Como lo vemos aquí, ¿no? Aquí vemos cómo están las principales... Las principales... Lo voy a poner en grande. Las principales zonas vinícolas, siendo por aquí de las más importantes, como en el caso de Barrosa Valley, de Hunter Valley, ¿no? Acá también un poquito en la parte del suroeste, en la parte más occidental, también en la elaboración de vinos. Las regiones de Australia, ¿no? Aquí ya es como muchísimo más específico. Vienen cada una especificado con un color, ¿sí? De donde proviene cada una, en la parte del occidente de Western Australia, en la parte esta de, por ejemplo, también importante de Sud-Australia, ¿sí? La región de Victoria... Ahorita la vamos a ver ahí. La región de Victoria de... Este, del sur, Nueva Gales, Nueva Gales del sur, perdón, ¿no? Y, este, la región de Queensland, si ven, por ejemplo, nada más tiene dos pequeñas regiones, que ya es la parte norte. Vemos en el norte no se produce nada de vino. Todo está más en la parte sur, por este tema de la... De la climatología y en la isla de Tasmania. Vamos a hablar de la región de South Australia, ¿no? Aquí se va a producir 46% del vino de todo el país. Está dominado por grandes bodegas que han producido vinos icónicos. Y les comento que aquí, pues, este tema de que no llegó la filoxera, y estamos hablando de vides bastante longevas, que ni siquiera se encuentran injertadas con raíz de tipo americana. Es pura, 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 pura cepa original, ¿no? Entonces, estamos hablando de... Si hablamos de una vides longeva, al mismo tiempo estamos hablando de que el proceso de madurez de la propia planta va a, por ejemplo, en el caso de la raíz, que es como de la parte que más madura con el tiempo, pues, que se extienda directamente en la tierra para con esto darle una absorción de nutrientes y potente carga de nutrientes a la fruta como tal, ¿no? A las uvas. Entonces, tanto también el aprovechamiento del agua, si sabemos que no hay como la suficiente cantidad de agua. O sea, si hay el suficiente para producir bastante vino, ¿no? Porque son el quinto productor de vino en el mundo. Pero este tema del suelo, de las vides longevas, de las raíces, obviamente, que han madurado suficiente para absorber los nutrientes y para absorber el agua del suelo, pues, esto es todo lo que se traduce en vinos de excelentísima calidad. Ahora, imaginando que también no tuvieron este problema en pequeñas regiones de esta región sur de Australia, pues, que no fueron atacadas por la filoxera, que incluso, pues, son vides originales, completamente originales, ¿no? Estamos hablando de Shiraz, Shiraz original sin injerto de vid americana. Dentro de las subregiones de aquí, del sur de Australia, se encuentra la región de Barrosa, como lo vimos en el video, y tratándose de vides sedentarias, ¿no? Bien viejitas, bien maduras, que dan vinos de excelentísima calidad en esta región de Barrosa, siendo su uva principal la uva Shiraz. Y vamos a ver este video. Así era este. A ver si no es el mismo. Siento que sí. Creo que sí es el mismo. Le paro. Ah, no. Aquí está. La región de Barrosa más famosa y más grande es localizada a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Australia, Adelaide. La Barrosa es world famous for its Shiraz y es home to some of the world's biggest wineries like Jacob's Creek and Penfolds. Most wineries offer cellar door sales and free tastings with some serving award-winning food. Here's how to have an amazing time in the Barrosa in two days. Rent a car and take a scenic drive. When you're in the Barrosa, you'll need to drive. The valley is quite substantial at 912 square kilometres and it can take over 30 minutes to drive from one of your favourite wineries to another one. Luckily, the Barrosa is gorgeous and there are several tourist routes you can take. The 57 kilómetros long Barrosa's scenic drive is a must. It takes you past some of the region's top wineries and through the Barrosa's iconic landscape. It takes you past some of the past. You know, me dicen que no está en español. ¿O sí estaban entendiendo todo? Hasta ahorita, hasta ahorita me di cuenta. Tienen que avisarme, ¿eh? ¿Lo he entendido? Lo pongo desde el principio. Lo voy a poner desde el principio, ok. Desde el principio, por favor. Pero, ¿por qué no me dicen que no está en español? A ver, como por aquí, creo, ¿no? Empecemos bien. The Barrosa is world famous for its Shiraz and is home to some of the world's biggest wineries like Jacob's Creek and Penfolds. Most wineries offer seller door sales and free tastings with some serving award-winning food. Here's how to have an amazing time in the Barrosa in two days. Rent a car and take a scenic drive. When you're in the Barrosa, you'll need to drive. The valley is quite substantial at 912 square kilometres and it can take over 30 minutes to drive from one of your favourite wineries to another one. Luckily, the Barrosa is gorgeous and there are several tourist routes you can take. The 57 kilometre long Barrosa Scenic Drive is a must. It takes you past some of the region's top wineries and through the Barrosa's iconic landscape. Visit a mega winery. Visiting a mega winery is a special experience. Visit Seppeldsfield, Wolf Blast, Yloomba or Jacob's Creek. The size of their grounds and the unique cellar door experiences make... Plus, you'll be able to tell your friends you visited the actual creek Jacob's Creek is named after. Learn from a winemaker. If you're interested in the winemaking process, you'll want to book a tour with a winemaker who will explain his unique winemaking process. Not all wineries offer this, but Seppeldsfield has a great tour where you can taste a tourney from your birth year. Have lunch at a winery. The Barrosa is all about having long lunches and several wineries serve up some amazing lunches complete with wine pairings. Artisans of Barrosa is an upcoming favourite and worth a visit. Go for the Feed Me Like a Barrosa option and skip dinner. Visit Boutique Wineries. The Barrosa is wine country. Almost all the locals you'll meet work for a winery or make their own wine. There are many smaller wineries in the region which are worth a visit. These boutique cellar doors offer a more personal experience and you'll have a chance to taste and buy some very unique handmade wines. Visit the wineries by bike. One of the best ways to explore the Barrosa is by bicycle. The valley has several cycling trails which take you along the vineyards. Take a full day and stop by the many wineries on the trail. It's a great opportunity to visit a random cellar door and find your favourite new wine. Take a map and venture off the beaten track to find the best hidden gems. Enjoy the view. The Barrosa Valley is gorgeous and the surrounding hills offer some great lookout points. Drive up Mangler Hill to enjoy the view and the Sculpture Garden. Take wine home. Once you've had all your tastings collect your favourite wines from the wineries and ship a box home. Wineries can ship worldwide and some of them will even combine wines from different wineries in a single package so you can enjoy the best of the Barrosa at home. It's definitely worth buying wine when you're in the Barrosa because many of the wines you'll taste are cellar door exclusives. Ahorita que este que estaba viendo este tema del ¿cómo se llama? de los subtítulos que no me di cuenta cuando bueno no sé si ustedes están aprendiendo inglés o si ya sepan pero es importantísimo que sí que sí lo estudien ¿no? porque es algo que van a utilizar y no solamente nada más porque estén estudiando gastronomía sino cualquier cualquier oficio que 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 existe o sea prácticamente nunca está de más saber inglés y un tip que les voy a dar algo que me sirvió muchísimo a mí cuando yo este estaba estudiando era ver videos con subtítulos directamente en inglés ¿no? está el audio en inglés subtítulos en inglés y lo estás leyendo lo estás escuchando y estás este reconociendo como un montonal de vocabulario te ayuda un montonal también a este tema de saber cómo escribirlo y obviamente este saber cómo se pronuncian ¿no? entonces cuando están ya directamente asociando las palabras de manera fonética ¿no? y de manera literal y este en escrito se aprende pero de voladísima ¿no? y es algo que les recomiendo mucho cuando estén aprendiendo un un idioma un idioma porque en mi personal a mí me sirvió muchísimo fue algo que utilicé y por ejemplo canciones por ejemplo hagan lo mismo ¿no? vean la la directamente la letra ¿no? en inglés si no si no le entendieron qué dice vean directamente la traducción en español y así aprenden un montonal pero un montonal de vocabulario y aprenden también a pronunciarlo ¿no? entonces les ayuda muchísimo y les recomiendo que estudien esa parte muy bien porque llegó un momento en el que no me di cuenta yo o sea yo lo estaba entendiendo y todo pues dije no, no, no algo está mal algo está mal no está en español y ustedes no me dijeron nada ok eso va a acabar el tiempo déjenme apuro aquí Barrosa ¿no? otra este región de Sudostralia importantísima Kunawara ¿no? este aquí se producen vinos muy conocidos igual que se caracteriza el suelo por tener un tipo de tierra rosa llamada tierra rosa pero que en realidad es roja ¿no? este de hecho no es tierra rosa es tierra rosa aquí o tierra roja del italiano terra rosa sí es un tipo de suelo arcilloso de color rojo producido por la meteorización de las margas que es el tipo de suelo y el lavado de carbonato de calcio que contiene ese tipo de roca que obviamente le da la personalidad de ese tipo muy mineral a los vinos principalmente a los tintos una este las margas son rocas que contienen una mezcla en distintas proporciones de arcilla y caliza ¿no? en general es un vino como bien este es un suelo que le aporta muchísimo a los viñedos vamos a ver rápido este video déjame ver si está en español ya está en español ahora si déjame ver Dejé algo más grande porque está muy chiquito. El Parca es muy pequeño, con 17 hectares. El subclone es muy cool, y es más rípido aquí que más de Coonawarra. Los vines son muy viejos, fueron plantados en 1985, o la mayoría de ellos fueron. So, I'm standing at the back of the Parca Coonawarra estate, en un lindo vineyard land. I'm standing in the 95 block, which is planted with the Ronell vineyard stock, which came, you know, it's a colonial source of vineyard material that came out from Europe in the 1830s. The fabulous thing about this is, A, that it makes beautiful Coonawarra Cabernet, just rich fruit and wines that live forever. And also, this material came from Europe before Phylloxera decimated the European vineyards. So, this material exists here in Australia, but it doesn't exist in Europe anymore. So, you know, very special when it's found a natural home in Coonawarra. So, this soil profile behind me is what makes Coonawarra so special. These deep, rich red soils over the limestone base, which very subtly, from block to block in terms of its depth, is what makes Coonawarra so unique in Australian winemaking and what makes the region so special. When a consumer thinks about how Coonawarra state, when they drink the wine, we all learn to think of us as the most exciting, the most vibrant wines coming out of Coonawarra, from the best region in Australia for Cabernet and Cabernet blends. Really, it's a very simple aspiration. It's all about quality. It's all about authenticity. It's all about the history and the lineage of the wines. It's all about the history of Coonawarra. In the region of Coonawarra. This... ... ... No, aquí se ve directamente cómo está como está compuesto el suelo directamente de esta región. Muy particular, ¿no? Vamos a hablar de la región occidental de Australia. La región conocida como Western Australia. Esta es una región que en general no es tan importante como principalmente las que se encuentran en el sur de Australia, pero es una región que está en constante crecimiento produciendo el 6% del vino australiano. Y es de las regiones más calientes de Australia, llegando a los 42 grados centígrados en el verano. La región de Sun District y Perth Hills produce vinos blancos y tintos, pero muy reconocidas por la elegancia de los vinos blancos hechos a partir de uva Chenin Blanc. Video rápido. Video rápido. Video rápido. Video rápido. Video rápido. Video rápido. Video rápido y Mini dijok Video bass, CARON repente. Aquí está en la variedad. La primera vez que este vineyard fue plantado es el Dinah, Madeline, Cabernet Sauvignon. Es un blend que tiene un poco de Merlot, Malbec, Petit Verdot y Merlot, que creo que es bastante único en el mundo. Hemos aprendido por experiencia que el mejor momento para nosotros es en un full moon fruit day. Es cuando nos vamos a tener los mejores wines, y nos vamos a buscar esa alivencia en nuestros wines. En 1998, la vineyard fue en desgracia, realmente, porque de los altos soles. Y así, nos vamos a buscar organic viticultura como un modo de heal la tierra. Y biodinamics came entonces, y porque de la forma que funciona desde el interior de la fuera de la fuera de la fuera de la fuera, se quedó bien. Porque no adoramos nada a los wines, son un producto muy natural, que representa una sensación de lugar, y que es la tierra, la vina, la grapes, la gente, el aire, el cielo, es todo. Así que no hay nada que no esté conectado con el final de la bebida que se bebierta. En la región de Australia occidental. La región de Victoria. Aquí se produce un cuarto de todo total de la uva que se produce en el país, y de uno de los vinos más famosos es el Great Western. Vino espumoso elaborado por el método de Champenois. También se producen vinos, este, uvas para elaborar vinos tintos a partir de uva, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, y una mezcla, este, muy clásica de aquí, de esta región, la, el, de varietales de combinación entre Shiraz y Cabernet, haciendo vinos bien interesantes. En mayores altitudes se siembra la Sauvignon Blanc, y siendo la región de Yarra Valley la región más antigua. Otro video. Gracias, señora. ¡Suscríbete al canal! Dating back 170 years, it's not only one of Victoria's first winemaking regions, it's also one of the country's best. Hi Sophia, welcome to the Yarra Valley. Thanks so much Mac, who's this? This is Cleo, she's my number one helper. Number one helper, and where are we in the Yarra Valley exactly? We are on the southern end in Gladysdale. So what actually grows in the Yarra Valley? So you've got the hills behind us, what we call Upper Yarra. Beautiful, much cooler, slightly more rainfall, really suited to Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, one of the champagne grape varieties. The region is so big and diverse. It's easily, for me, one of the most exciting regions in the country, if not the world right now. It's really green and wild. Why is that? We have this amazing amount of growth under vine and in the mid-rose that we want to celebrate. We want to see as much biodiversity in life in the vineyard. If I was a grapevine, this is where I'd want to be. So this is 2019 Gladysdale Chardonnay. I think it's delicious. It's really, really fresh. It tastes to me like the sunshine feels. What of the land is coming through in this glass? That it's quite gravelly and really fine chalky tannins. That's the sort of talking right there. When would you drink this one? About 8.30 in the morning. Cheers. You don't have a cellar door. You have a cellar wine room and restaurant. The bar is in Healesville and it's a nice central point to experience the era. We're at the Grace Wren Wine Room in Healesville. It's the cellar door for Mac Forbes and on a Friday and Saturday night we're running a some bistro as well. So what am I going to be eating? You're going to be eating some beautiful Yerenberg lamb from just down the road. We've got some radishes from Timbara Farm and we have some nice organic beetroots which return to a little beetroot tassar. I think this tasting idea and being totally analytical is overblown. We want a space where people can come and sit down and they can drink wine, they can have some food and it's something that feels like home and that's the best way. I mean my favourite bottles are the bottles that vanish. You've opened in Healesville, which isn't so far, but why did you choose this strip? I think it's the centre of the Yerenau, food, wine, you've got Four Pillars Gin, you've got other wineries with cellar doors. You can travel around the valley and finish here in the afternoon and do it all by foot. And I think just being so close to Melbourne, people forget just how many great parts to this region there are. You can travel around the valley. In Australia, this industry se centra a 145 kilómetros al norte de Sydney en Hunter Valley. Es una de las regiones más reconocidas en la producción de vinos y principalmente en vinos de calidad y eleva creando vinos tintos muy importantes a partir de Cabernet Sauvignon y Shiraz. Y a otras subregiones como la región de Moch, reconocida por su Chardonnay y la Cabernet Sauvignon, la subregión aparte de Riverina que produce más uvas que todas las apelaciones de Nueva Gales del Sur, New South Wales, para la producción de vinos económicos. Aquí son vinos de más cantidad que de calidad y en general también elaboran una pequeña proporción de vinos de dulces, de postre, ¿no? Aquí está, Nueva Gales del Sur, ¿sí? La región de Riverina donde se produce más. Hunter Valley, región importantísima de, este, vimos un video también al principio de los primeritos. Y la región de Moch, ¿no? Y de las bodegas más importantes de todo, de todo el país, pues, la, una de las más reconocidas en todo el mundo por elaborar vinos muy importantes, la bodega de Penfuls. Y a otras, este, está en la región de Barrosa, Rosamund State, igual en Barrosa, Lin, este, Linmans en Conahuara y Banrock Station. Vamos a ver este último video, está cortito. De esta última bodega. Un minutito. Ok. ster. No tiene sus titulos es, en Angles. Es. Español. Puede ser. Español. Ahí está. Ah, sí. ¿Qué pasó? Bueno, está cortísimo, ¿no? Bueno, está cortísimo, ¿no? También para que vean este tema de la uva Shiraz, que es increíble. O sea, vean esa cantidad de color, esa potencia de polifenoles que da una carga importante en el cuerpo de los vinos, que hacen sumamente increíble, ¿no? Y, pues, eso es todo. Ya terminamos de ver la teoría de Australia y ya me acabé también el tiempo de clase. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran incluir de una vez. Dice, dice Ana María, pensé que debíamos ver las imágenes al principio. No, tenían que también ver un poquito de la información que daba. Y Jennifer, me tengo que desconectar. Ya se va a acabar la batería de mi serie. No traje cargador al trabajo. Muy bien. De acuerdo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Vamos a catar el vino espumoso el día viernes. Entonces, busquen ahí como maridajes frescos. Vamos a hablar del maridaje del Malbec pasado el viernes. Con eso vamos a iniciar. Es pura clase práctica. Ya terminamos con toda la teoría. Hasta aquí se acabó ya toda la teoría. De acuerdo. Hasta Australia. ¿Qué maridajes recomienda para el Asti? Yo les recomiendo cosas como bien frescas. Es dulce. Es un vino espumoso dulce. Entonces, a veces jugar con este tema de la frutalidad. Puede ser como complicado. Si le agregamos cosas muy dulces. Ahora sí le recomiendo que haya como frutita. Que haya un poco de ensalada. A lo mejor algún postre. O algo que tenga dulzura. Pero bajito. ¿No? Para que no sea algo como hostigante. Sino que se haga una buena. Sí. Que se maneje un buen tono de frutalidad. Con este tema del azúcar. ¿No? Entonces, como va a estar frío. Va a ser un vino súper fresco. Fácil de beber. Dulcecito. Entonces, algo así como también. A lo mejor también un poco de pollo. Va bien con este tipo de sabores ligeramente dulces. O puerco. ¿Sí? Cuando se quieren aventar un poquito de carne. Pero en general cosas bien frescas. ¿No? Al queso. A lo mejor este. Este tema de la galleta. Como lo hemos hecho. ¿No? Que es como siempre base. Y si hablamos ahora de dulzura. En lugar de mermelada. O ate. O cosas que tengan potencia en dulzura. Mejor cambiémoslo. Mejor cambiémoslo por un poco de fruta. ¿No? Entonces, cosas como bien frescas. Y como bien fáciles de maridar. ¿No? Ahí para que. Para que. Vean en su. En su refrigerador. Más o menos que tiene. Evitemos un poquito la parte de la carne. Porque creo que sí lo mataría. Y. Pues ya. Más o menos. ¿No? En general. En general. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Y los estoy viendo el día viernes. Entonces. Va. Vayan. Vayan repasando los. Los apuntes. Por favor. Porque recuerden que en el. La cata. Viene. Viene. Pregunta oral. Y. Pues para que también vayamos. Ejercitando también ese tema de los. De los. Este. De los temas pasados. Y que se vaya preparando para su examen final. Muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Se portan bien. Y si tienen oportunidad de beber vino. Este. Me están contando entonces el día. Viernes. ¿No? A ver cómo les fue. Y nos estamos viendo. Gracias profe. Buen día. Adiós. Gracias a ustedes. Bye Elizabeth. De mí. Chao. Hasta luego Fer. Nos vemos y cuidan mucho. Lo que. Lo. Lo que esperaba. hacer preguntas random. Lo que se me vaya ocurriendo. Es lo que. No. 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 No va a ser exactamente la misma pregunta. Para todos. Entonces. Estudienle. Estudienle de todo. De todo lo que hemos visto. Va. Cuídense mucho. Ana María. Gracias. Igualmente 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 Igualmente